Con el capitán del Real Madrid, con Sergio Ramos, estamos en una noche, imagino que triste para el todo el madridismo. Sí, por supuesto, está claro que cuando no se gana y cuando las cosas no salen, pues hay que reflexionar, sacar conclusiones. Yo creo que, bueno, se han llevado los tres puntos en casa, un derby que siempre es un partido diferente, quizá nos ha faltado esa eficacia que siempre le metemos en este tipo de partidos, como estos últimos años, pero bueno, no se puede vivir del pasado y hay que demostrar día a día. Ellos le han puesto también muchísima actitud, muchas ganas y en estos partidos el que comete menos errores, pues se lleva la victoria. Sergio, ¿más corazón que cabeza podría ser un titular que define el juego del Real Madrid esta noche? Bueno, poco a poco. Yo creo que está claro que uno se va jodido a casa porque se te va, ¿no? Se te van los puntos poco a poco. El otro día en Villarreal, hoy aquí en casa en un partido como es el derby y la verdad que hay que reflexionar al corazón. Yo creo que corazón, actitud y gana no deben de faltar, no se le puede reprochar al equipo, pero sí que es cierto que nos falta un poco, ¿no? Un poquito más de ritmo, de movilidad, un poco de ajuste entre líneas. ¿Eso es lo que os falta para encontrar el patrón de juego? Esperemos, ¿no? Poco a poco hay que seguir trabajando, intentar seguir mejorando para que no perdamos los máximos puntos posibles, que ya hoy día la diferencia entre los equipos que están ahí arriba cada día es más complicado de recuperar y está claro que hoy, pues, una noche a la vez.